El señor Rodríguez nos ha preparado ese número especial, con todo cariño para ustedes, Froze. Recibámonos, pues, un fuerte aplauso. La nieve pinta la montaña, hoy me voy a asesinar, la soledad de un reino y la gana y de mí, el viento rojo y la tormenta en mí, pero, una tempestad que evisa hoy. ¿Qué hay en ti? ¿Cómo hay que ser? Bueno, chica, tú siempre debes ser, no has que abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo contar nada más. Libre soy, libre soy, mi verdad sin cuenta más. ¡Qué le gusta! No me importa, ya. Grande mente habrá. Y hoy es parte también de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!